Hay más de 400 acciones de obra pública de todo tipo. Hemos invertido más de 460 millones de pesos. Recarpeteamos más de 725 mil metros cuadrados en toda la ciudad. A espaldas del mercado de abastos, se cambiaron los colectores, pavimentaron con cemento hidráulico. Para evitar los continuos baches, las inundaciones, juntos sociedad y gobierno, en equipo, lo superamos todo. Segundo informe, Jorge Cermeño. En equipo, lo superamos todo. ¡Gracias!